Están los que quieren bellaqueos. Bonitillo y pelado, ni lo mira, feo y tanqueado, se lo tira. Y al chamaquito yo le di un par de veces, ahora no me labré y no se aparece. Mami, suéltame lo mío, no me piche que yo sé que tú has corrido. Como Pucutú, Paca Tapu, Rasca, Taca, Taca, Pucutú, Paca Tapu. Como Pucutú, Paca Tapu, Rasca, Taca, Taca, Pucutú, Paca Tapu. Como Pucutú, Paca Tapu, todo el mundo bellaquiendo. Pucutú, Paca Tapu, nena, mueve ese culo. Pucutú, Paca Tapu, ahora dale duro. Pucutú, Paca Tapu, Pum, Pum. Como el que no sabe, es como un cielo. Conocí una gatita, cogí y me le pego. Me dijo que ella era fina, fina, pero era mentira. En dos minutos fuimos pa'l carro. Le di hasta por el pelo, casi la amaro. Me dijo esta es la primera vez que yo hago algo así, bebé. Como Pucutú, Paca Tapu, Rasca, Taca, Taca, Pucutú, Paca Tapu. Como Pucutú, Paca Tapu, Rasca, Taca, Taca, Pucutú, Paca Tapu. Como Pucutú, Paca Tapu, todo el mundo bellaquiendo. Pucutú, Paca Tapu, nena, mueve ese culo. Pucutú, Paca Tapu, ahora dale duro. Pucutú, Paca Tapu, Pum, Pum. Conoce una gata y le dice la piragua Le gusta más chicha que beber agua Janguea, janguea, janguea en cagua Con ella en vez de un condón ponte un paraguas Motelera con papeles Hay de aquel que se enchule, se case oracele Es caliente otros niveles Si estás con ella puede ser que un cuerno se te huele Bucutú, bacatapú, racatacataca Bucutú, bacatapú, bubu Bucutú, bacatapú, racatacataca Bucutú, bacatapú, bubu Bucutú, bacatapú, con el mundo bella estriendo Bucutú, bacatapú, nena mueve ese culo Bucutú, bacatapú, ahora dale duro Bucutú, bacatapú, bubu Por aquí viene arrebatado No digas que no te has enfadado Echa la infantil pa'l lado Ella quiere un palo bien dado Pero ella no es una cualquiera, ella es chicha Pero lo hace con quien ella quiera No quiere, no, no es solo relaciones pasajeras Que vengan a controlarla, eso no era Que vengan a mandarla, eso no era Que quieran dominarla, eso no era Prefiere pasarse la vida soltera Ella tiene la odia en su cartera Va pa'nde quiera, sale pa'nde quiera Ella se amanece y llega cuando quiera Va pa'nde quiera, sale pa'nde quiera Bebe se arrebata y le somete al... Bucutú, bacatapú, racatacataca Bucutú, bacatapú, como, como Bucutú, bacatapú, racatacataca Bucutú, bacatapú, como, como Bucutú, bacatapú, con el mundo bella estiendo Bucutú, bacatapú, nena mueve ese culo Bucutú, bacatapú, ahora dale duro Bucutú, bacatapú, Bucutú, bacatapú, Bucutú, bacatapú, nena mueve ese culo Bucutú, 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 O.G. Blau Guayo, el bandido, Duda Ese gano es loco, queda un paso al frente Que no se va a enfangar ¿Te gustó? We are Ender Price Basiando y bellaqueando Donde hay los tiempos de Arabia Ha 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 ��� ¡Gracias! 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 ¡Gracias!